He con Antonio. Va, Antonio va a saber lo que tiene un buen medio en el equipo. Werdyb, ¿se te ve exhausto? Hombre, llevo 11 horas y 10 minutos de directo. Sí, un poco cansado así que estoy. Discord, pues si él quiere... Si él quiere que se venga. En plan, por mí guay. Joder. Viene el tradeo mal. Me veo... Me veo... Me veo... Me veo... Me veo con presión. Culpa de Antoñito. Diré, ¿por qué? Yo qué sé. Se va a la culpa de alguien del equipo. Qué hijo de puta. Se sube la E. Estoy haciendo fatal ahora mismo, eh. Estoy haciendo ahora mismo como si fuera una top-fitted. Un momento porque la mojota mato, eh. Darkseed porque... Ya sé que voy a fedearme, gente. Los buenos players como yo... Se fedean. Joder, me ha matado bastante fácil, la verdad. No me han congelado la wave, hermano. Y el tradeo se muere y dice open. Qué grande. Porque no se moría, eh. La ulti de Antonio. No se moría si no. Porque flaseó. Flaseó mi... Mi Q, la verdad. Fue increíble. Fue increíble como el juego le blanque, realmente. Pa' morir igualmente. Ja, 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 ja. Hostia, la wave de arriba. Qué grande es Bart. Bueno, Bart y Thresh están en todos partidos, cabrón. Habla de arriba, hermano. La ulti Gamplan es buenísima Ulti de Antonio Lo que pasa es que a Cassio se está agachando a Gamplan Es que es normal, tío Jugar Gamplan contra Cassio es una mierda Pero bueno, no se preocupe que yo de carreo Que no se preocupe que yo de carreo al papi Esta partida se está yendo muy mal Voy a hacerme highs y a rezar A rezar que va pillando mucho Porque este equipo Se está cagando de encima, tío Mira el puto stopwatch Pero le he dado al 2, gente Que es donde uso el stopwatch siempre A ver, tengo si me high no es tan poco Le he dado como un loco a stopwatch Pero como un puto loco condenado Bueno, no tiene ambición Y de repente Ceresa tira un gancho ahí random Esta partida, no sé, la veo complicadeta Joder Es que es desastroso mi equipo No pasa nada Aún podemos hacer combats Joder Joder Me gusta la pasiva de Isandra Me gusta la pasiva de Isandra Muy bien Tengo flash todavía A luego one shot a quien quiera Tengo que hacer ahí Jugar hace tiempo Porque el caso de ella me mata a distancia, tío ¿Me mete la B doble? Madre del señor Qué inútil es nuestro jungula, tío Es literalmente inútil Ni siquiera es como insulto Es como literalmente lo define, ¿sabes? Yo ahora mismo lo que meto es una barbaridad, bárbara, barbarísima Y vais a verlo cuando flashe ahora A one shot a la Tristana pro lente Porque Tristana tiene casi 5 objetos Me cago en mi puta vida, Tristana, ¿cómo va? Tristana va a estar el culo No ha muerto ninguno, tío No le pude tirar ahí la R a Tristana Claro, es que uso cringe, pero no me lo esperé, tío No me lo esperé porque le va a hacer como bien Muy bien No está mal, no está mal Aún tengo flash Aún tengo flash Mi flash es importante Mi flash a poder ser para la pelea de Nashor Bien Y con eso Antonio ahora va a ser un campeón bastante decente Tengo flash, también verá que no Es fácil encontrar momentos de usar el flash Aquí puedo usarlo, a lo mejor ahora Mato a alguien, pero mato a alguien vacío, tío Es que no puedo, tío Tengo que usar para no morir, ¿por qué? Por los mejais Lo he hecho solamente por los mejais No me gusta usar el flash para morir Lo odio Es que ahora mismo mi muerte vale 10 mejais Nada, es difícil, eh Contra Casopeya, tío Es muy difícil para mí jugar fights, tío Tienen Tristana que me ganan rango Casopeya que no veo blan y no puedo moverme No es nada fácil, la verdad Ok, 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 ok Mirad lo que dice Lo siento, Kane, por flamearte a ti Lo he hecho yo mal y te he flameado a ti Lo siento, amigo Pero eso en el lado no pasa ¿A qué viene eso? Que Ryoter está usando su cuenta ahora mismo ¿Nasor? Cómo he dado la vuelta a base de ping wars, eh Cómo he defendido gente todo a base de ping wars Es difícil jugar a Tzana contra este equipo, eh Estás pensando, contra Tzana va muy bien Contra los demás Contra todo voy jodido, tío Yo puedo siempre entrar raro loco Porque tengo mierda a mí mismo Aunque le pegue solamente a Thresh El tiempo que la gente dice Wow, sale ahora, le pego ¿No se habéis fijado? En cómo se quedan obsesionados Mirando en plan de Vale, ahora Zonya Y FAPER en 5 segundos ¿Sabes? Que es muchísimo tiempo valioso Y mira que el Thresh me ha metido el gancho Antes de comerse Ver full build a 28 25 mejáis La gente no confiaba Decían, no, la maldición de los mejáis La maldición de los mejáis Voy a ir full build Y si tira el A en este punto Tienen que echarse para atrás Porque como saltes de verdad Flipan Qué grande bar, chaval Me da pena Porque con el sombrero Me pongo 800 AP Al final Al final Se os fijáis No puedo carrear en plan de Wow, entro a 4 y one shot Y tal Porque va Es muy difícil Al final Tristana tiene muchísimo rango Estamos jugando con otra gente buena Casio Pelladin W Everfrost El Celes gancho En plan Realmente mi campeón después Es bastante difícil ejecutar Al final Yo mi último A ver Metía mucho De hecho aquí por ejemplo Al final Bart te metió el flash Es tú Yo flasheo W Desaparece uno Y eso sin comprar un sombrero Que sería el doble de daño Honor a Bart Porque aunque haya sido tóxico En principio y tal No sé Se notaba como tóxico Pero de estar saturado Y después ha pedido perdón Dos veces seguidas al Kane Y el Kane este ¿Dónde van entonces? ¿Sabes? Como casi en plan de Bro Yo creo que todo alguna vez Hemos flameado Tampoco ha flameado muchísimo el tío ¿Sabes? Yo creo Ha flameado un poquito Pero Creo que su actitud ha sido muy buena tío En plan después Ha pedido perdón Todas tres veces Ha dicho que es su culpa Que lo siente mucho No sé Me parece eso Me parece un buen gesto Yo carrilé mucho 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 Sobre todo en early mid Marqué un carro A ver que después De hecho He carrilé bastante Porque yo Me quedo con lo último Y al último digo Hostia No me he hecho una team fight final De matar a tres Pero realmente incluso La team fight de abajo Que maté a tres Con la pasiva y tal No sé si acordáis El early game Cuando eso lo he quitado varias veces Arriba He rotado abajo He one shoteado abajo a Tristana Y he cerrado Vía placas Esta partida la he carregado Muy vasto También fue bonito Que el band jugó mucho conmigo Kane conmigo no hizo una mierda La verdad Kane fue a su rollo Es fácil de ver a un jungla Bueno o uno malo También por cómo usan al medio tío Un jungla bueno Se mueve mucho con el super Y con el medio tío Los junglas malos Van a su rollo Yo soy jungla malo Yo jungla puedo carreglar Pero no soy jungla Y yo me pasa Que no juego con los medios Cuando juega al disandra Es muy importante Jugar con tu jungla tío Y cuando tu jungla pasa de ti Menos mal que te ha partido Tiene un apart Y bueno Que me he hecho solo kills La verdad Me he hecho varias solo kills Me ha dado pena gente Porque A ver pena Me quería hacer el sombrero tío Me quería hacer el sombrero Y simplemente hacer Flash WQ Y mata gente WQ muere Y hombre Ya si te digo WQ R E Q Hago literalmente 4.500 de daños A lo mejor Mato a cualquier personaje Del juego Let's go gente Let's go Gente Te hemos echado muchos cojones hoy tío Suemos muy poco a poco Las cosas como son A ver Una o dos Yo ahora tengo que jugar mejor Habíamos podido ganar Si yo jugaba mejor Dos o tres me han trolleado Y además hemos ganado muchas Hoy hemos sido bastante Pero también hoy Nos han tocado Nos han tocado una FK De hecho dos FKs Bueno Más que FKs enteros Típicos De que van 0-3 Se van a FK Hoy hemos tenido Cosas de mala suerte De partidas ganadas Que hemos perdido Pero bueno Nos hemos subido Solo que claro Es que nos dan 17 puntos Gente Es una putada Porque subir así Es que gano ahora mismo 10 seguidas Y estoy en 600 y pico Sabes Imaginaos que gano 10 seguidas Que ya siempre En plan de Dios mío Vaya racha Aún estoy a 400 o a 500 El pez de primero Realmente es casi imposible Que gane Es imposible Pero bueno Yo iré a echar cojones Y si hay un 0,01 Lo va ahí Y si luego tendré que jugar 19 horas La jugaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!